El aumento del dólar sigue siendo un gran dolor de cabeza. Lamentablemente esto afecta al bolsillo de los chilenos, sobre todo a la hora de elegir un buen destino para vacaciones de verano. El encierro ha dejado sus consecuencias, por eso es que unos días en el extranjero no vendría nada de mal, siempre y cuando puedan ser fáciles de pagar. Hay que esperar que vayan, cuando sea el tiempo provicio, ahí se puede pensar en viajar. Mira, si te vas a Estados Unidos, evidentemente no conviene en absoluto, pero si te vas a Argentina o a Cacepca, creo que sí. Yo me voy a Brasil en el verano, pero lo compré con harta anticipación, pero ahora yo creo que no compraría ninguna cosa, la verdad, está demasiado caro. Si bien los precios aumentan dependiendo del valor del dólar, esto no se traduce en una barrera a la hora de hacer el click y comprar paquetes turísticos, al contrario, la elección de destinos como Argentina, Colombia o Brasil siguen en aumento incluso a Estados Unidos. La industria está dolarizada y evidentemente ante cada aumento que sufre el dólar se ven afectados nuestros precios finales en pesos. La verdad es que el segmento internacional está creciendo en un 150% y la verdad que hasta el momento no vemos un efecto del dólar en el incremento de estos vuelos internacionales. Aunque la divisa ya rosa los 840 pesos, la compra de productos no ha bajado y en el rubro lo atribuyen a la mayor liquidez de los hogares por los IFE y los retiros. De hecho, ese factor más el desconfinamiento de las ciudades explican el crecimiento del 15% de la actividad económica del país durante el mes de octubre, según informó el Banco Central. Estas son buenas noticias para los chilenos, porque nos da la esperanza de que sigamos recuperando empleo en los meses venideros. La apertura de la economía, los aportes del Estado y los retiros de los fondos de pensiones contribuyeron a esta expansión. Sin embargo, la mayoría de los expertos creen que este buen crecimiento se desinflará el próximo año cuando ya no estén los efectos de esta mayor liquidez en los bolsillos de los chilenos.